Se vende. Muchos de los negocios en donde damos nuestros datos o cuando bajamos una aplicación de las App Store que das tu información, esa información hasta te dice red no segura y tú le das click, eso da la información, por eso te habla por tu nombre. ¿Qué tanto se pierdan a arrestar a los responsables de estos fraudes? Tiene que cometerse el fraude. Nosotros no podemos intervenir cuando solamente mandan el mensaje. Si la persona sigue ese mensaje y entonces hay un ejercicio de fraude, entonces es cuando se pone la denuncia y las instancias correspondientes trabajan. Recuerden que desde Policía Cibernética nosotros ayudamos a la integración de la carpeta. Por eso es muy importante que nos hablen. Aunque ya haya pasado, ya me robaron los datos o ya hice un depósito, ya menos porque los podemos ayudar a documentar. Mientras más documentemos, mientras más carpetas tengamos, hay un buen resultado. Justo lo que acaba de presentar ahorita el secretario, así lo pudimos ir documentando seis meses, estuvimos detrás de esta banda de defraudadores. La gente decía, ya me robaron y entonces ya no denuncia. Teníamos solamente dos personas que habían denunciado. Sin embargo, ahorita ya estamos en 12, Jalisco 15, pero es porque la gente se acerca y confía. Esta detención tan importante que se hizo de la banda fue a través de Policía Cibernética. Entonces, que se cuide la gente. Ahorita está en lo más intenso tratar de robar datos. Viene la temporada más importante en el que las células delictivas roban información. ¿Por qué? El regreso a clases, el verano por viajes, después regreso a clases y viene Navidad. Bueno, viene Buenfin y Navidad. El segundo semestre del año es en donde hay mayor actividad de fraude digital. ¿Ya empezó ahorita? Ya empezó, empezó desde el mes de julio y va a tener un pico muy fuerte en noviembre y en diciembre. Todos sabemos si nos va a llegar un paquete porque si no conocemos ni siquiera qué es Amazon. Les dicen que va a ser un regalo, entonces nos emociona, pero no les van a enviar ningún regalo si no pedimos nosotros algo. Definitivamente nos dan nuestra información. Lo primero que van a hacer es robar tu tarjeta de crédito y después tu información. Entonces, que se cuide ahorita a las personas. Que no crean en... Que no hagan clic y que no crean en el mensaje porque tal vez no crean pero al dar clic ya infectaron su teléfono y ahí ya les robaron la información. ¿Qué tanto se llegan a dar estos fraudes a través de apps de citas como Tinder o otro tipo de... No se da dentro de la plataforma. El fraude no se da dentro de Tinder o dentro de las redes sociales. El contacto persona uno a uno que es un criminal con identidad digital falsa y la víctima. No tiene tanto la culpa la plataforma sino el que entra y da la información a la plataforma. ¿Qué es el llamado entonces? ¿Un llamado se haría nada más? Un llamado a proteger la información. Nuestra información. No publicar nada en redes sociales que nos pueda comprometer. Recordarles que ahorita en el regreso a clases no publicar fotos de nuestros menores de edad con el uniforme ni del primer día de escuela. Eso tiene que quedarse en privado porque es el primero que van a utilizar para un ejercicio de fraude o extorsión. La mejor manera de protegernos es si no conocemos el teléfono es mejor darle... Si no conocemos el teléfono lo mejor es no ponerle atención. O sea, no es contestarle. Pero si tengo duda márcanos al 911. Ante cualquier duda nosotros te vamos a ayudar a ver la veracidad de la llamada o la veracidad del mensaje. Y hablando de redes sociales ¿qué tantos resultados se ha dado el cortafuegos que instalaron ustedes en TikTok? Eso pues nos ha garantizado que hay cinco retos nuevos que se dieron desde junio a la fecha en TikTok que amenazan por supuesto la integridad de los menores de edad y no tenemos visualizaciones de esos retos en Aguascalientes. Estamos muy orgullosos porque a través del cortafuegos que hemos hecho y de escuelas ciberseguras nuestros menores no han accedido a esos retos. No podemos decir lo mismo de los otros estados pero en Aguascalientes los menores de 12 años están libres de contenido que lacer es su integridad física y mental. ¿Retos a qué sentido? Bueno, no te puedo decir exactamente qué reto es porque lo viralizo lo ideal es no pero son retos que tomen determinadas sustancias o que hagan determinados ejercicios en los que pueden comprometer su vida. Maestra, en cuanto al bullying...